Soy Hilda Luz Jarabeles, candidata para diputada de la Asamblea Departamental de Antioquia. De formación soy psicóloga especialista en Gerencia de Desarrollo Humano, abogada magíster en Derecho Procesal y candidata doctora de la Universidad de Salamanca en Estado de Derecho y Gobernanza. Pero sobre todo soy una mujer que durante mis 25 años de trayectoria profesional ha servido a este departamento e incluso a nivel nacional también. Como madre cabeza de familia me comprometo a brindar una protección integral a los distintos miembros que constituyen una familia. Luchar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, para que puedan tener un proyecto de vida. Desde la Asamblea Departamental brindaremos esa posibilidad de que todos puedan tener una respuesta a sus necesidades. También vamos a trabajar por la educación para la integridad y construir entre todos un futuro mejor. Cuento con usted, entre todos podemos lograr, necesitamos renovar la política. Soy Hilda Luz Jarabeles, candidata para la Asamblea Departamental de Antioquia por el Partido Conservador número 73. Gracias y bendiciones.